¿Cómo se desarrolló la prueba, Lorena, con estas condiciones climáticas y con todo lo que tenía que ver con ese alto nivel que hoy se presentó? Bueno, la verdad, una competencia demasiado difícil desde el inicio al final. Eso era desde el inicio muy rápido y al final muchísimo más rápido. Mucho calor, mucha humedad, pero bueno, supimos afrontarlo y pues se me fue la medalla a lo último porque mi compañera un poco más fuerte al final. Pero bueno, de verdad que muy feliz de obtener ese resultado tanto para Colombia como para Sudamérica. Termina con récord nacional también y bueno, con esa sonrisa como siempre, como la conocemos, convirtiendo al más alto nivel. Claro que sí, di lo mejor de mí y bueno, otra vez hacer récord nacional. Eso no es nada fácil para volver a ratificarlo. De verdad que muy feliz. Bueno, el oro para China, la plata para España y para su compañera de entrenamiento, la australiana, pues esa es bronce, ¿no? Sí, claro que sí. De verdad que felicitar a mis compañeras también, lo hicieron muy bien y bueno, aquí estamos. Agradecerle al nombre del país también por todo lo que ha hecho y a seguirlo intentando ahora en Los Ángeles 2028. Sí, claro que sí, hay que seguir trabajando. Es histórico, es histórico para Sudamérica y para Colombia un diploma olímpico y ya una medalla olímpica. Soy la única en obtener esto para Sudamérica y para Colombia. De verdad que muy feliz y gracias a todas las personas que me vieron a la madrugada en Colombia y a todas las personas que vinieron a apoyarme. Un abrazo. ¿Y le queda la prueba de relevo? Sí, me queda la prueba de relevo con mi compañero. Vamos a hacerlo también de muy buena manera. A ustedes muchas gracias. Lorena, Lorena Arenas.